Antonio, Viera, Salayeta, perdía Jonathan Rodríguez, Antonio, Antonio, yo que vos le pego, Salayeta, el arco, Salayeta, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, que no ni no, Marcelo, Salayeta, la tiró cruzada, era difícil cruzarla, lo engañó a Hurtado, qué protesta, Cárdenas, y gana Peñarol, que no ni no, con un gran pase de Antonio Pacheco para Salas y está habilitado, mi querido Marcelo Tejera, ¡Peñarol 1! Deportivo 0, totalmente habilitado, gran pase de Antonio Pacheco, lo deja solo a Salayeta, y Salayeta con toda la tranquilidad del mundo, define cruzado y hace un gol importantísimo para lo que es el partido, tenemos 11 minutos y Peñarol ya está 1 a 0 en el marcador. Qué detalle lo que dice Marcelito Tejera, que no es poca cosa, 11 minutos y Peñarol, no de una pelota parada, sino de una pelota puesta en velocidad, está ganando 1 a 0, y le lleva toda la responsabilidad ahora al Deportivo.